Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Recomienda Libros. Soy Verónica Molina, aquí tomando el control, y estoy junto a Diego Guzmán, el fundador del proyecto. No muy contento por ese comentario, control seguirá siendo mío, pero ya, aquí estoy. Subyugado por este capítulo nuevamente a las manos de Verónica. Bueno, Diego, cuéntame, ¿de qué libro nos vas a hablar hoy? Del Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos? Me llama la atención, es un título bastante popular y bastante conocido realmente. Sí, yo creo que hoy en día es poco a la gente que no conoce El Señor de los Anillos, sea libro o sea las películas que hizo Peter Jackson. Claro, claro. Pero lo traigo a luz porque siento que, si bien estoy contento de que sea popular y que sea reconocido, se ha perdido precisamente las razones por las cuales es recomendable el libro. Ya. Muchas veces estos libros que son clásicos, sabemos que son clásicos y por lo menos no los recomendamos, porque o ya lo leyeron o porque casi es como, ¡ay, qué lata! Casi es como que, ¡ah! No. Y por eso está el Señor de los Anillos. Así que, para partir, lo recomiendo porque para quienes hayan visto la película, que en sí es una producción muy interesante, está bien hecha, te mantiene ahí expectante a ver qué pasar, se han perdido mucho. Yo creo que la película del Señor de los Anillos, o las tres películas del Señor de los Anillos, son la máxima expresión de cómo una película no representa un libro. Chuda, ya. Entonces, independiente sí que es entretenida, realmente el libro habla de cosas tan, tan geniales, puras, y representa tan bien cada personalidad y los aportes de cada personaje, que se vuelve un poco incipio en la película eso. Ya. Entonces, para quienes hayan visto la película y les gustó, lean el libro, los libros les va a entregar una, una, eh, de alguna manera, un mundo tan bien acabado, con unas personalidades tan interesantes, y, bueno, trato de aguantarlo, pero igual lo tengo que decir. Sin elementos de Hollywood que te matan la situación, o sea, que Peregrine y Mediac sean un par de tontos, siendo que en el libro son bastante brillantes, aunque Peregrine a veces tiene la fama de ser medio tonto. Eh, o Sam diciéndole a la araña de, casi como, te voy a matar antes de, antes de atacarla, cuando en el, bueno, no le voy a decir qué pasa en el libro. Pero me imagino que es una situación bastante distinta. Claro, muy emocionante, y en realidad, yo creo que de aquí no importa que edad lo leas. Si tú lo lees a los 13, 14 años, es emocionante la aventura, las cosas que van pasando, cómo suceden, que son muy distintos a cómo suceden en el libro, en las películas, perdón. Cómo se, cómo van pasando cada uno por esta guerra que va a definir el destino de la Tierra Media. Pero ya más grande empiezas a leerlo y empiezas a entender el sacrificio de muchos de los personajes. ¿Quién es el verdadero protagonista? Porque todos pensamos en Freud, en realidad, él no es el protagonista, no es el héroe del libro. De hecho, él es un héroe que no logró cumplir su meta. Y entre más leía uno le da, o más grande, de alguna manera, más capacidad tiene de leer entre líneas, o de captar más allá de lo que sucede nomás. Se ha dado cuenta de todos esos pequeños detalles que logró Tolkien. Más encima en un mundo extremadamente equilibrado. A mí siempre me ha sorprendido que es de fantasía, pero me lo creo todo. Bueno, claro, yo quería entrar un poco en ese tema. Tal vez algunas personas, ya sean adultos o jóvenes, ven ese índole de los anillos como fantasía y le tienen rechazo a la fantasía en general como género. ¿Qué opinas tú? Yo por lo menos no siento que sea una fantasía tan infantil, por lo menos. El hecho de que haya tal vez orcos o seres fantásticos, no lo convierte en una novela menos seria. Exactamente, yo creo, igual que tú. Igual si hacemos una comparación en el mismo autor, él tiene otras historias que son más infantiles y tiene, bueno, la precuela, Señor de los Anillos, que es El Hobbit. Que ahí sí lo leemos, es esta fantasía que la gente cree que es así, que es con este mundo fantástico y es más bonito, todo más infantil. Ahí se da. No es malo el libro, pero en el Señor de los Anillos no ocurre eso. Realmente es decir, esta es otra realidad que podría existir y esto es lo que sucede. Debo decir que sí, en todo caso, al principio del libro hay un cierto pasaje que uno dice, bueno, todavía arrastra un poco el pie de la parte más infantil, pero es un detalle, casi como decir, mira, acá está el autor. Ah, ya, es que no sé yo. Pero yo creo que no tiene nada que ver con esta imagen de algo infantil o fantasioso o lo que sea. Ya, perfecto. Bueno, y entonces, según entiendo, tú lo recomiendas prácticamente para todas las edades. Para todas las edades, desde 13 años para arriba, pensando en los que lo pueden agarrar y leer. Yo lo leí, creo que a los 13 o 14 años la primera vez. La última vez lo leí ahora como a los 24 años. Ya, perfecto. Hay que ver si es que más grande lo vuelvo a leer o no. Pero no, lo recomiendo para todas las edades y es un libro muy completo. O sea, por algo de los libros tal vez que más recomiendo. Ya, perfecto. Y bueno, también sacarse un poco el miedo de tomar una biblia gigante que es como larga. De repente algunos rechazamos, y me incluyo a veces, uno ve un libro muy grande y siente cierto rechazo y cierto temor a no poder leerlo entero. Claro. Pero supongo que te engancha tanto la historia que se te pasan volando las cuantas mil páginas que son, algo así. Claro. No, y hay que recordar que al leer un libro, yo también tengo ese problema a veces. Al leer un libro, uno tiene que estar preocupado de lo bien que lo está pasando, en vez de cuánto se va a demorar en leerlo. Claro. A menos que sea una obligación porque, no sé, que se dé el caso lamentable que tienes que rendir una prueba, como cuando estás en el colegio o lo que sea. Que tienes un tope de tiempo, en realidad el resto de las lecturas no tienes por qué leerlo rápido, no. Yo la primera vez, sí, ya, la primera vez que yo leí el Señor de Anillos entero lo habré leído en un par de semanas. Porque me encanta leer y me engancho demasiado. Pero eso no significa que sea el tiempo óptimo. Yo creo que si una persona se demora un año en leerlo, bueno, que se demore un año. Mientras lo disfrute. Claro, y así también se demora un poco lo que se demora la historia siendo el anillo. Claro. Bueno, Diego, gracias por permitirme esta oportunidad de acompañarte en el programa y gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias, yo digo al tiro, interrumpo. Gracias a todos los que han comentado, a los que se han suscrito, a los que ya se nos han acercado hablando del proyecto y de alguna manera interesados por ello. De verdad, es muy rico para nosotros. Bueno, y le aprovecho a decir que Verónica Molina nos va a acompañar siempre ahora. Yo la entrevistaré a ella cuando ella quiera recomendar un libro. Y ella me entrevistará a mí para que hagamos esto un poco más dinámico y agradable para usted. Así que eso sería todo. Hasta luego y que estén muy bien. Chau.